Todos los ojos en este momento están puestos en el pueblo de Inglaterra. Allí está la fiesta, por eso el profesor Robo Cordero nos va a contar parte de la historia de la Chimia en imágenes que le han registrado muy bonitas emotivas que nos va a comentar la continuación. Profesor, bienvenido. Hola Luis, bueno, tú ya acabas de hacer la introducción a los temas que habíamos dejado pendientes la semana pasada y que tiene relación obviamente con la fiesta de la tirana. Bueno, vamos a partir por el origen de por qué se baila, porque mucha gente no entiende por qué se baila y habla de una fiesta pagano religiosa. No debemos que los conquistadores llegan acá con una misión de evangelizar, aparte de enriquecerse, de evangelizar a los pueblos de Indio a los cuales ellos llegan. Por lo tanto, entonces, esa misión empieza por realizar en el fondo un sincretismo. ¿Qué significa esto? Que tienen que ir haciendo un enlace entre la religión ancestral, que los pueblos andinos le llaman costumbre, con la nueva religión católica, de tal manera que van equiparando ídolos con la parte religiosa católica. Esto entonces, el pataínte para ellos, aquí va a ser el Dio Supremo, en cierto caso de la religión católica, ya ves, y la Pachamama va a ser la Virgen María, que es la madre del hijo de Dios, se ha hecho hombre en la tierra, entonces va haciendo todo un sincretismo de tal manera que ellos acepten esto que se ha dado para que participen entonces de la nueva creencia que se les está imponiendo. Y es así entonces como el español también respeta su manera de ser, y es así como ellos tenían estos rituales, a la Pachamama, al INTE, a las aguas, a los dioses tutelares, como por ejemplo, ya, entonces ellos lo van a hacer así. Ahora, el hecho de lanzar, viene de la actividad que ellos realizaron de crecimiento, sobre tanto los primeros lanzantes que vamos a encontrar en esta zona, no tanto en la Tirana, sino que también en la fuente de San Lorenzo, en Tarapacá, son indígenas, ya, indígenas con su vestimenta, con su ritual, y los esclavos negros que habían tanto en Guantajaya o en Tugas, que también entonces, al formar estas costradillas, que ellos le llamaban, que eran las casas donde ellos se reunían, o unos galfones donde ellos se reunían, para mantener su costumbre, y ahí ellos bailaban, por lo tanto, ellos aprovechaban esta evangelización para ir a bailar, pero en el fondo era para juntarse, los esclavos negros, estoy hablando, para juntarse con otros esclavos negros, porque como eran llevados, ya, para venerar a la nueva imagen que ellos estaban conociendo, entonces, aprovechaban esto. Ahora, la leyenda de la Tugas tiene relación, entonces, con la historia de los españoles, pero también con la historia de los incas, y es así, en la conquista, entonces, tenemos que mencionar cosas que sí son valideras. La leyenda tiene, tiene una parte que es fundamental histórica, y la basa obviamente en leyenda, pero fundamental histórica está en los personajes que aparecen ahí. Ya aparece Pablo Tugas, que es hermano de Marco Cavani, que es el que envía los españoles para que abra camino, no sé cómo siendo un dignatario, un príncipe inca, entonces, hasta el Maule había colonia inca, por lo tanto, si venía un príncipe inca, se le iba a abrir el camino, entonces los españoles lo utilizaron ahí. Pero junto con Pablo Tugas, viene un sacerdote, un sacerdote de Ustol, que era Guayasuma, o Vila Oma, y él acompañado por su hija de 23 años, que era el ayuntamiento de Uriahuma. Entonces, eso es histórico, eso está, eso antecedente está, lo mismo que el cura, que se dice que encontró, no sé, la cruz de donde muere la princesa inca, con el barco de Almeida, no sé, el portugués, ahí está en un, esa sería Vila Oma, en una representación, no sé, esto se hace roto en el sol, ¿ya? El papá del ayuntamiento de Uriahuma. Por lo tanto, entonces, estos personajes, el cura, son reales. Lo que sí, no coincide, es que el cura, esto se dice que pasó a poco tiempo, eso no, el cura llegó al justo, el año 1550, y aproximadamente, la leyenda se daría en 1539, o sea, prácticamente 11, 11 años de desastre, ¿no? por lo tanto, entonces, no, no, no caiga la presencia del cura en el momento. Entonces, tal vez, eso es que pasó, pero también, el escritor, o el colorista, o el biógrafo, que acompaña siempre a, a un cura, ya en este caso era, ya me voy a olvidar el nombre, él no menciona, que el cura haya estado en el pueblo, en la tirana, o en los bosques, en la tirana, y haya hecho ordenar la construcción de una inmigra. Así es, pero no hay, entonces, de los personajes, que son reales, pero la otra parte, la leyenda, en la que se inventó. Ahora, la leyenda que nosotros conocemos, fue escrita, aproximadamente, en 1830. Por lo tanto, no sé si esto, han pasado hace cientos años, desde esta misión orada, y el que la crió, la recopiló, y así que, pero sí, los personajes, decimos que están, en lo correcto, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo, entonces, una gente que corresponde, al encanato, ya, todas las ceremonias que, lo que encaracían, de tal manera que, este es el inicio, de la fiesta, del hecho, de la leyenda de la tirana. Ahora, el pueblo de la tirana, ¿cómo se fue creando? ¿cierto? Por, el trabajo minero, se necesitaba leña, se necesitaba agua, y en el sector de, los bosques de la tirana, había agua y leña, por lo tanto, la plata, desde aquí, desde Guantajaya, se llevaba, hacia ese sector, y ahí se beneficiaba, ahí se hicieron unos buitrones, se hicieron algunas construcciones, y en esas construcciones, habitaban, los indígenas, que trabajaban, en la fiesta, la condición de la plata, la transformación de la plata, ¿ya? Ahí tenemos una vista de Guantajaya, ¿ya? Porque ya lo decíamos, el pueblo de Guantajaya, de una iglesia, y, además, el origen de, de, de los bailes, especialmente, del baile moreno, se adquiría en Guantajaya, ¿ya? los esclavos negros, los esclavos negros, son los que, ya lo decíamos, ¿cierto? Empiezan a, a hacer sus bailes, para recordar, sus, sus barrios alejanos, ellos mismos, después, se integran con esos bailes, y de ahí, va a derivar, entonces, los morenos, y las morenas. ¿Se entiende un poquito ahí, la madre de Dios? Ahora, la usanza de los bailes, que nosotros vemos, también, tiene un aspecto, ahí tenemos, un baile chuncho, ¿de dónde viene el baile chuncho? El baile chuncho, derivado de, unos indígenas selváticos, a la interior del Perú, casi amazónico, que se llamaban chuncho, o, o, chuncho, chuncho tiros, ¿ya? Sobre tanto, las cosas que nosotros vemos ahí, de plumas y todas las cosas, es porque, el chuncho, tenía este baile, ah, este era un reconocido, como, contador de cabeza, ¿ya? Porque para llamar, sopan, pero fueron dominados, por los incas, por los cantos cometidos, y, ellos le bailaban a los incas, ¿ya? Y, ahí viene el costumbre, entonces, de integrar, este tipo de, de baile, su forma de ser, de, de salto, y todas las cosas. Ahora, llevan en la mano una lanza, pero en el fondo, creo que era lo que, lo que estos usaban, era un arco, con flechas, ¿ya? y, ah, ese, ese, talo que llevan ahí, no es cierto, que es como una lanza, se le llama chonta, ¿de dónde le lleva chonta? Chonta es un árbol del Perú, con el cual, ellos hacían el ámbito, y le hacían la flecha, entonces, por lo menos, es que, y además, es que toda esta chonta, que usa, el filtro actual, ¿cierto? lleva un, un elástico, o un alambre tensado, ¿no es cierto? y en algún momento, hacen como que es un árbol, la sancionada, ¿no es cierto? y es el chateo, que muchas veces sentimos. Ahora, en la ciudad, entonces, como ya, estos indígenas, fueron consiguiendo, algunas casitas, algunas chocitas, ya, no faltó el español, en este caso, un pequeño, que era dueño, de la mina de Guantazaya, ya, ha hecho construir, una pequeña patilla, ¿ya? Entonces, esa patilla se construye, se cambia en una iglesia, que es la que es, eh, la que el terremoto, de 1868, va a ir casi a la abajo, ¿cierto? Y, hace un par de años, se hizo una réplica, de lo que recibe, esto ha sido, la forma de, la iglesia principal, que tuvo la pirana, esto, ahí, la siguiente toma, si no me equivoco, eh, es una foto, que refleja la abajo, porque la, la antigua iglesia, está al lado de esto, ¿ya? Que están, no se ha tocado, porque están los cimientos, de lo que fue, la iglesia, por eso le llaman, esa iglesia antigua, que fue construida, a, por la forma, en que los españoles, mezclados con los indígenas, construían, estos templos, la torre al lado, ya lo explicábamos el otro día, ¿cierto? La iglesia, femenino, la torre masculino, ya, entonces, en, en, en la cosmovisión andina, se tiene que dar la dualidad, hembra más, entonces, esa es la razón, de que podemos saber, la, la antigüedad, de una iglesia andina, es, por, la dualidad, porque, ya, se va a tener una torre campanella, separada, en las actuales, vemos que, el campanella está sobre, la iglesia, ya, aquí está, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia,